No soy mi grande, sin la mente te va a dar Ya no te voy a dar así, ya no te voy a dar así No soy suavemente el miedo, en el gesto mío Y dices que soy como te, por favor, te lo sé es si No soy suavemente el miedo, no es el tema Y fallo, me desunes tu niño Para la parte de amor Ahora entérate Si no lo tengo es por ti amor Es que Dios me mandó para ti Para la vida toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere con ti amor Yo soy el hombre que muere con ti amor Mi linda vida 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 Si no lo tengo es por ti amor No importa tu pasado Pero tú me habías mi corazón De la tarde a lo que Dios me amaba No me importa Te enseñaré Que eso no es todo A librar amor Si no lo tengo es por ti amor Tu sentimientos Mi linda vida 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Año 1994 93 El primer éxito de Metroport ¡Hey! Que le voy a llamar a los que daban en el liceo Los que daban en el liceo en esa época César Yo quiero besar tu boca Quiero comercias Que le voy a llamar Yo quiero besar tu boca Que le voy a llamar ¡Viva! Las monas que son tus labios Como pibas de canarias Como les curan Yo tampoco sé de qué te contar Oye que los que son campeones De las muertes y de las muertes De las muertes y de las muertes Te amo demasiado De las muertes y de las muertes De las muertes y de las muertes y de las muertes ¡Viva! 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 ¡Viva!